No fui yo Una nena linda que me sepa mal Una nena linda que pueda besar Que siempre quiera conmigo estar Que siempre pueda acariciar Una nena linda que me sepa mal Que siempre quiera conmigo estar Que siempre pueda acariciar Y levante la mano a las chicas que no tienen novio ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aún recuerdo en el momento en que te fuiste de mi vida Tú te marchaste, me abandonaste Y ahora llevo conmigo estar Y desee entenderás que te extraño Que mi amor es puro y verdadero Pero no entiendes que más da Porque hay un amor Una nena linda que me sepa mal Una nena linda que pueda besar Que siempre quiera conmigo estar Que siempre pueda acariciar Una nena linda que me sepa mal Que siempre quiera conmigo estar Que siempre pueda acariciar Una nena linda que me sepa mal Y ahora toda la gente de Barranquita y fuego y un vidrio, mal con la mano, ¿qué dicen? Fa, fa con la mano, con la mano 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 Pa, fa con la mano, con la mano Sin tía Pide permiso Y espérame en el parking En la Vitara Azul Una tienda linda que me sepa mal, que pueda besar Una tienda linda que me sepa mal, que pueda besar Una tienda linda que me sepa mal부터 La tienda linda que me sepa mal, que pueda besar Que te gusta mambo, mamísimo, mambo, mambo, eh Bueno, lo dejaron caer Sí, señor, fue bueno Y el que tenga su pareja, fríjatelo bien, porque si no es vecino Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano Con la mano, y ahora como me gusta a mí, me dijo Anthony, es no mancha Porque si es mambo, tiene que ser bueno Claro, ¿ah? Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Yo, 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 yo Sin día necesitamos cuatro chicas que estén disponibles para llevar Un papita jiquetti, no papi Una oferta agrandada El aplauso, el aplauso Ok, y ahora sí que vamos a gozar por